Las figuras del racquetbol femenil estarán en nuestra ciudad este fin de semana en una etapa más de la liga profesional que organiza la actual campeona Paola Longoria y que tendrá como sede la unidad deportiva López Mateos. Esta será la primera vez que nuestra ciudad albergue un evento de gran slam de racquetbol, que además es el penúltimo de la temporada y repartirá puntos dobles en la clasificación. Además de Longoria López, pisarán la duela del recinto las 15 mejores exponentes de esta disciplina, entre las que destacan la canadiense y número 2 del mundo Frederick Lambert, así como la estadounidense Rhonda Raksic. La potosina arribó a la cancha de cristal que se ensambló para este evento y pudo entrenar para reconocer las dimensiones. A esta práctica acudió el director del CODE André Marx Miranda y medio centenar de personas que vieron el entrenamiento de Paola. Las actividades iniciarán este viernes a partir de las 5 de la tarde y las finales están programadas para el domingo al mediodía.